Todas esperan al niño preparado y al lado pañale Todas esperan al niño preparado y al lado pañale Y la corona de espinas y los tres clavos mortales Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera Casi morena, casi morena Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera Casi morena, casi morena Mira que alta va la luna y el lucero la acompaña Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera Casi morena, casi morena Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera Casi morena, casi morena Música Música Y en el portal de Belén ratoncillos han entrado Y en el portal de Belén ratoncillos han entrado Y al niño Dios le quitado Y al niño Dios le quitado Los pañales le han robado a la gloria Gloria al recién nacido, gloria Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera Casi morena, casi morena Música 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 Ya mi gitana viene de Roma Música Viene vestida de peregrina Y hasta los montes hacen la sosa Y entre los cerros y la encina Y hasta las fieras marinas Del monte cerro no ha escuchao Y a lo ni lo que han hecho con él Ya se echan a llorar Nooooooo Si tu le quitas la lenteja del idiota Es que si no lo hay penita, me diré por Dios Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera, casi morena, casi morena Miracurrucó con la cucurruquera, miracurrucó con la cucurruquera, casi morena, casi morena ¡Vamos a ver! Desde el Mariena Señoras de España os deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! narcissist soluesta śniej Nú alliance educational Since Sky E